Y seguimos bailando todos, los sueños del poco Los manos arriba, los manos arriba, los manos arriba Y nos vamos para la equipa, Moquehuatana y la capitalina Un saludo para todos ustedes, aquí están, en vivo Los Ganas Y con mucho cariño Vivo Seguimos trociendo por ti Y ahora pues como gente todos, bailamos Si, han estado Y este es el próximo original que nos ha dado todos a día Y las manos arriba, chicos y chicas Arriba, eh, arriba, eh, arriba las manos Arriba, eh, arriba, eh, arriba, eh, arriba Muy bien que es un error, que yo tenga otro amor Pero tú vas a entender, que es tu culpa la razón ¿Cómo no voy a llorar, si tú no estás junto a mí? ¿Cómo no voy a sufrir, entre pura soledad? A ver, ¿cómo dice cantamos? Y tengo pena decirte lo que te sigo siendo infiel Que es tu abandono obligado, que yo tenga otro amor Y tengo pena decirte lo que te sigo siendo infiel Que es tu abandono obligado, que yo tenga otro amor ¡Esta! Este es otro éxito Ponemos en el verde de los cantas De cinco, siete y diez Un éxito más para ti Para mis amigos que están En este bonito concierto esta bonita noche Vamos a salir a bailar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver O sea, nos hagan esto Esa, eso Nos vamos a salir a Te besa Vamos gritando, a ver ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? ¿Cómo se nace? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se huele? ¿A ver? Todos bainando Las manos arriba Y las manos arriba Arriba, arriba a las manos ¿Para cómo dice? Y diré que es un error, que yo tenga otro amor Pero tú has de entender, que es tu culpa la razón No sé, no voy a llorar, si tú no estás junto a mí ¿Cómo no voy a sufrir, de pura soledad? Y con más fuerza Y tengo pena decirte lo que te sigo siempre bien Que tu abandono mi lado, que yo tenga otro amor Y tengo pena decirte lo que te sigo siempre bien Y en tu abandono mi lado, que yo tenga otro amor ¡Sáltalo todos arriba! ¡Eh! 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 ¡Saltado! ¡Eh! ¡Saltado! ¡Eh! ¡Saltado! ¡Eh! ¡Saltado! ¡Eh! ¡Saltado! ¡Eh! ¡Saltado el corito de comillas de coro! ¡Cantamos todos a las chicas! ¡Tengo pena decirte lo que te sigo siempre bien Que tu abandono mi lado, que yo tenga otro amor Y tengo pena decirte lo que te sigo siempre bien ¡Vamos! Que tu abandono mi lado, que yo tenga otro amor ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura ¡Eh! 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 ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Luz! ¡Gaz not!